Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una avería de un horno a microondas que no hace absolutamente nada aparte de comprobar los fusibles, tanto de entrada como de la parte de alta tensión y comprobar que le llegue voltaje al aparato pues vamos a ver que es lo siguiente que tendríamos que comprobar que es el circuito de los switches de la puerta lo primero que vemos es que la puerta, el horno la tiene partida por la parte superior entonces ya puede ser un síntoma que nos da a averiguar por dónde puede ir el problema pues nada, giramos el mismo y vamos a ver la parte interior, la parte de los switches que es lo que nos interesa en este caso la parte de los switches es lo que está fallando en este horno me separo un poquito los cables y lo veremos tengo el mismo desconectado y si realizamos la función de apertura y cierre de la puerta veremos el fallo que tiene el mismo apartaré este conector para que podamos verlo mejor el fallo, el horno lo tiene en el switch de la puerta por mucho que nosotros abrimos y cerramos la puerta la palanca que tiene que activar tanto el switch central como el switch inferior no la está activando la palanca sencillamente se está quedando a mitad del recorrido en circuito abierto desactivando los dos switches y no está realizando ya digo la función que debería en el momento que nosotros cerramos la puerta la parte del vástago de la puerta debería activar la palanca y la misma debería bajar activando el switch superior y el switch inferior en una pequeña secuencia que primero va uno y después el otro pero bueno lo que nos interesaría es que ambos se tendrían que estar activando cosa que la palanca por mucho por muy cerrada que esté no está activando los mismos está dejando a mitad del recorrido por lo tanto este es el problema que tiene el horno que no está activando los dos switches centrales inicialmente parece que los dos están cogidos están en su habitáculo no se han movido y que es un problema de la palanca de la puerta vamos a observar el tema de la puerta y determinaremos si va por ahí el problema mirando la palanca de la puerta comprobamos la misma y vemos que la palanca inferior está partida por lo tanto este es el problema que tiene el horno que la palanca inferior se ha partido por lo tanto a la hora de activar los switches de la parte interior no es posible activarlos y por eso está completamente muerto el horno pues nada espero que esta pequeña avería os pueda ser de ayuda si tenéis un caso similar que os fijéis en el tema de los switches de la puerta para un horno microondas es un tema muy importante un saludo y que sigáis visitando los vídeos reparaturismo